Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, soy Rami994 y bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo Bully, el... no me acuerdo, 24, 25 episodios, no me acuerdo Hacía mucho tiempo no grababa Bully porque he estado muy aliado entre el colegio y todo Y no tenía muchas ganas de grabar sinceramente y si no hay ganas de grabar, ¿pa' qué vas a grabar si te va a salir mal el vídeo? Así que hoy me ha apetecido grabar porque hoy es sábado, no, viernes, viernes que hay fiesta Y he decidido grabar bastantes vídeos porque tengo bastantes ganas y así aprovechar ya Y nada, soy una misión, así que voy a ir allí a ver cuál es, no sé ni qué es ni nada, voy para allá Y nada, mucho me lo pediste ya que subiese este episodio, lo siento la verdad, lo siento mucho Pero si no tengo ganas de grabar no me voy a poner a grabar porque... para que salgan las cosas mal pasos sinceramente Y cuando me coge la inspiración de grabar digo pues voy a grabar, eso es lo bueno A ver, ¿qué misión toca? ¡Uuuh! Fierda, es que me cago en todo porque el L1 lo tengo muy jodido del mando Y... a veces pues no regulo bien Me he comprado un mando de la Xbox, tengo que comprar otro mando Dado que este está muy jodido, el L1 aquí Esto, no, este, perdón, está muy jodido, no hace nada ¿Lo veis? Este, pues sí que gira, pero este no, no, no da bien Y tengo que arreglarlo o no sé No me he enterado de nada Y estaba con el rollo del mando de la Xbox Parece que hay una pelea, ¿no? Yo qué sé La tía esta es una guarra, una golfa Y yo me estoy matando por ella Y ni puto más No me empana de nada Bueno, ahora como me lo van a explicar Me voy a enterar, pero es que no me empana de nada A ver, busca por aquí a... No tío, pero no me peguéis ¿Por qué todos me quieren pegar? Si no he hecho nada Buah, está en el quinto coño el pavo ese A ver, espera No se puede saltar por aquí Joder, puto mando de la Xbox Tengo jodido para cambiar el arma Si me persiguen todos Como si yo hubiese hecho algo Y no he hecho nada, tío Madre mía A ver Vale No dejes que... No, pues no te escapes No te escapes Hijo de puta A ver Eh, tío Esto... Esto va muy mal, eh Este... Joder, pero corre un huevo ¿Yo cómo lo voy a pillar? No tengo bici Vale Eh... Es que quiero pillar una bici, pero... Joder, ¿cómo resbala esto, colega? Si se va a escapar Ah, no Está ahí Está ahí, está ahí Vale Se acabó... He decidido dónde está Johnny Para ver qué es suyo Bueno, quieren... Quieren crezca Ya está Quieren pelea, ¿no? Pues venga Hombre Es que hay tres, eh Eh, tío No, 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 no Espera No tengo algo para pegarles Esto Esto, esto, esto Ah, que vuelva el callejón Yo vuelvo Ah, tengo que vencerlos aquí Vale, vale, vale Ala A comerla Venid, venid Pon Pon Venga, hombre Y me curo A ver Vale Cojo la bici, ¿no? Que la bici es lo que es importante Aún no sé si tengo que pillar la bici Estos macarras me están tocando mucho la fibra moral, eh Claro El puto amo El gordo El gordo tocando los huevos siempre Ven, ven Tú eres el que quiere pelea Pues venga Uh, quiere pelea Madre mía A ver ¡Eh! Policía Me ha salvado la campana Voy a decir nada de la policía Policía, yo no he hecho nada Tengo que huir, yo Pierde los polis Pero si no he hecho nada yo, tío Pues nada Yo sigo el camino ¿Y esta música? Para animar el ambiente, eh ¡Eh! ¡Lol! ¿Qué cojones? Pero si me sigue la policía con un coche ¿Qué cojones, tío? Esto no es GTA, tío ¿Cómo los...? Bueno, pues nada Si se nos... Es que si... Me atasco yo solo hablando Me cuesta Digo que... Que si escucháis mucho el sonido del botón Como que lo siento Pues que lo estáis escuchando Pero de forma muy vasta Venga, tío Esto es competición de dedo gordo Del mando, tío, eh Te lo juro Haces un huevo de deporte Huyendo de la policía en las bicis Vale, ¿qué pasa ahora? ¿Qué cojones? ¡Qué cabrón! Me han hecho una trampa Y ahora estoy aquí ¿Ahora qué pasa? ¡Eh, mira! Ese es el chaval este del principio Vale, tengo que destrozar a Johnny, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo se hace esto? A ver ¡Oh! A ver Huevos A ver ¡Hijo de puta! ¿Pero qué hago? Es imposible Sí, pues me están dando, eh No, sí, para este no, eh ¡Uf! Me están lanzando huevos, tío De todo O sea, esto es que tengo que darles A ver A ver No te muevas, tío Eres un cagado Vale Primero voy a destrozar a estos A los compañentes de los pavos estos Me están haciendo mucho daño, eh Sí, ¿y cómo yo venzo a estos ahora, tío? Si no tengo vida ni nada Vale No te lo habéis querido Pero, tío, dale Me cago en todo No puede ser que no le dé, tío Vale Tío Dale, coño Vale Vale Queda este, ¿no? El Johnny Sí, vamos Como que se puede vencer No me jodas, tío No tengo vida No se puede subir por aquí arriba Ni nada Salve Chicos Vale Sí Y ahora, ¿qué cojones? Es bien rojo, tío No puedo subir por aquí Ninguna parte O nada Coger vida Yo qué sé No puedo saltar No, no Ah, vale, vale Guay, guay, guay Pía vida Por aquí hay vida, ¿no? Vale, vale, vale Vale Esto ya es otra cosa, vale Espera Vale Tengo petardos Espera Que se canse Toma, Johnny Toma, Johnny Vale ¡Hula! ¿Dónde va? A ver No tengo petarditos de los otros Tirachinas, vale Bueno, a puñetas o limpio Vale Hay que correr ¿Tú mirando se está grabando? Sí Eh, hay que correr Y cuando Cuando se canse Pues le pegamos Porque este tío pega hostias Este tío pega hostias Este tío pega hostias Este tío es el líder Macarra y te pega hostias Vale, cuando Vale, vale No hay prisa Esto me lleva a un episodio Pero no hay prisa Cansate ya, tío Vale, ahora, ahora Ahora hay que aprovechar Vale, pero dale Vale, huimos No hay prisa Toma, gancho Toma esta Ahí, ahí Le está doliendo Le está doliendo No, 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 no Fuera, fuera, fuera Ahí, ahí Toma, venga, hombre Venga, hombre Me engancho ahí Te voy a coger aquí, venga Y te voy a matar Y eres un casurro Me está enganchando Me está enganchando Vale, por si acaso Y toma gancho Y muerto, hombre A tomar por culo A tomar por culo, Johnny Hombre Trabaja para mí ahora, Johnny Los macarros los tengo controlados Y a los pijos también La gran broma Sí, ya sé que he estado La gran broma Y el que tenemos el capítulo El gancho de la juguera Perfecto Capítulo Pasamos el capítulo Cuatro ya Espera, historia La cosa es, Pete Ahora que estoy cool No estoy seguro de que podamos ser amigos ¿Qué? Estoy jugando con ti Real divertido, Jimmy Bueno, cuando estás terminado con este lugar Una carrera en los estados Quizás como un estriper o algo ¿Qué? Así que... Gary está desaparecido Gary Uff, los musculitos No Mejor no meterse con ellos Yo no me metía mucho con los musculitos Es que no tienen cerebro Esa gente Solo tiene músculo Solo tiene músculo Yo tampoco tengo músculo Bueno Nada Uff, se ve Ahora esto sin nieve Se ve mucho mejor Más colorido Más todo Y logro desbloqueado 20G Junior Uff Vale, vale Me gusta, me gusta Vamos, chavales Espero os haya gustado este episodio de hoy La verdad que 12 minutos Está bastante bien Y nada Hemos superado el tercer capítulo Estamos por el cuarto ya La serie Está leyendo su tardanza Pero vale la pena Estoy subiendo un episodio cada semana O por ahí Y no me jodas Que se ha desconectado El mando quiero guardar Bueno Un saludo, chavales Live favoritos Y todo ese tema Tengo una lista de revolución del Bully Para que os paséis Y veáis todos los episodios Por si acaso os habéis perdido alguno Y nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós